Cientos de familias se dieron cita el pasado sábado al centro comunitario de la colonia Flores Magón para aprovechar los servicios del programa municipal Ayuntamiento en tu Casa. Las necesidades son muchas, por ello con días de anticipación se adelantó con las respuestas a esa comunidad. Ya se hizo más o menos un análisis previo en el cual se identificó la necesidad de las colonias como en el caso de vivienda. Se hizo un recorrido también a pie, se entregaron también por parte del presidente unas despensas que en este momento se van a entregar. Y pues es por parte de los demás funcionarios también que ya traen una lista por ahí de peticiones previas para poder trabajarlas, que se hicieron antes incluso de lo que es el programa. El alcalde reconoció que es muy grande la necesidad que se tiene, sobre todo en colonias como la Flores Magón, Torres, Represo y Colosio y otras muy cercanas con grandes problemas sociales. Por ello el acercamiento para responderle a la gente, aunque esto signifique los cambios presupuestales. Es una colonia muy abundante y hay grandes necesidades. Si sumamos esos dos factores, lógicamente crece. Me siento contento, pero muy comprometido. Acuérdense que a mí no me gusta titubear en contestarles para ayudar a la gente. Yo me critican porque cambio los presupuestos, ahí en la Junta de Cabildo. Pero ¿sabes cuál es? ¿Por qué? Esto. Porque tomo decisiones sobre la marcha y en ocasiones lógicamente que me sobrepaso, debo reconocerlo, y tenemos que ajustar los presupuestos. Pero yo apuesto sobre las necesidades y las grandes necesidades que tiene la gente. Afirma el director de Desarrollo Social, es mucho el trabajo que se tiene que hacer en cada jornada comunitaria. Pero la gente, desde que llega, es atendida y solo las obras grandes quedan como tarea pendiente por resolver. Hoy se avanza, de hecho, anda ahorita con campaña de salud, con campaña de limpieza. Tenemos en el caso del antirábico, que también nos lo pidieron mucho. Está lo del corte de cabello gratuito, la aplicación de uñas para las damas. Entonces, pues sí, tenemos también, como te comentaba ahorita, una de las grandes peticiones que hay aquí, lo de vivienda y se están haciendo los expedientes para poder apoyar. Con imágenes de Néstor González, para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.